Fíjate que es un centro por derecha que es peinado y le cae a Barrera. Se abre el espacio para el tiro centro. Él busca patear al arco, pero el que termina, me parece, desviando ligeramente la pelota es justamente Sepúlveda. Ahí vamos a verla. Sí, 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 la desviando. No, un golazo. Qué bueno por Sepúlveda, caramba. Sí, acaba metiendo un golazo. No, no, no.